Oigan, así es Fer, acabas de mencionar algo súper importante y yo creo que todos estamos atravesando por esta situación, la cuesta de enero. Muchas personas no se pusieron las pilas, muchas personas no hicieron caso a esa palabra que yo de verdad... Vale oro, ahorrar, ahorrar y ahorrar, porque nunca sabes cuándo vas a pasar por situaciones complicadas. Y es precisamente que ahorita nos estamos preparando con este tipo de cosas. Gracias mi estimada Daiva, nos tienes un consejo al respecto. Bueno, si ustedes no prohibieron esta situación, pues bueno, hay una manera de poder generar un ingreso extra. Y qué mejor que hacerlo de una manera, pues algo fuera de lo común, pero muy muy agradable. Y puede ser siendo niñera, la verdad, en lo personal yo ya lo he explicado. Y es un trabajo muy 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 grande, muy importante, con muchísima responsabilidad, sin embargo, muy bien pagado. Y lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa, tú puedes recibir a los niños, obviamente con un ambiente sano debido a la situación en la cual nos encontramos. O bien tú puedes ir al hogar de los niños, obviamente, si a ti te agradan los niños, si tienes facilidad. Y yo creo que todos hemos cuidado alguna vez a algún primo conocido. Y pues bueno, tenemos experiencia de ello y la verdad es que muchas de las veces lo necesitan sobre todo para el trabajo en casa, para un apoyo extra, una mano extra. Porque a veces las mamis necesitan ese apoyo porque hay muchas manos o más bien muchas boquitas que alimentar. Entonces, pues bueno, muchas de las veces tú estás en conjunto con la mamá y es una actividad que tú puedes realizar y muy bien pagada. En lo personal, yo te podría decir que hasta se puede cobrar 100 pesos la hora, entonces no es certero, sin embargo, aún personas ya profesionales no cobran esta cantidad. Y este es un ingreso extra a lo que tú puedes hacer, puedes trabajar en tu trabajo convencional, vaya la redundancia, y durante la tarde poder ser niñera en tus tiempos extra. Entonces, y también las fines de semana, está fenomenal. ¿Cuántas horas se puede cuidar un niño aproximadamente? Las que solicite la persona y pues obviamente las que se adecue también para ti, ¿no? ¿Y generalmente solicitan? Generalmente, o bueno, mínimo se requiere o se pide que sean tres para que convenga el traslado al lugar, yo te recomendaría que mínimo tres. Sin embargo, se puede de tres en adelante, me han pedido inclusive más de ocho horas. ¡Ocho horas! Y 100 pesos la verdad, señores, entonces hagan las cuentas en un solo día. ¿Ochocientos pesos? ¿Y además te pagan el traslado? Así es, y a veces las familias son muy amables e incluso te pueden pagar la comida o la cena. Esto es un dado caso de que no te lo lleven a tu casa, entonces ahí puede funcionar esto de que, bueno, pues la persona vaya. Pero, Cari, también tenemos otro consejito, además de ser niñera, babysitter. Claro, que este también yo lo he aplicado y es que ahorita ya las redes sociales, benditas plataformas digitales, de verdad, en donde uno puede hacer negocio de todo, porque todo puedes vender a través de las redes sociales. Y pues, bueno, este también es una excelente alternativa para que puedas generar ingresos desde tu casa. No sé, puedes dedicarte a hacer pasteles, este, quequitos, no sé, ropa, cualquier cosa, de verdad que todo, todo, nada más le tomas fotografía y lo posteas. Puedes hacer tu página ya más personalizada si lo quieres llevar como un negocio, crear el nombre de tu marca y demás. Déjame te cuento exactamente, bueno, porque ahí se había adelantado un poquito mi punto, pero bueno, por eso ahora sí, esto está increíble acerca del negocio en línea, corazón, que es lo que comentabas. Sí, claro, el negocio en línea es fenomenal y ¿sabes qué? El alcance que puedes llegar a tener, Fer, porque lo mejor de todo es que no hay límite para crear un negocio a través de las redes sociales, tú puedes manejar, no sé, envíos nacionales e internacionales, lo cual está maravilloso, porque tu negocio puede empezar, pues, de casa, ¿no? Y se puede expandir a otros lugares y ya conforme te vaya yendo ahí bien, pues ya vas adaptando si quieres un local, pero lo mejor de todo es que puedes iniciar desde la comodidad de tu casa, desde tu escritorio, con una computadora que te jale bien o si no tienes compu, pues con un celular. Así es, ahora sí que pretextos no deben de existir para poder llevar a cabo este negocio propio a través de las plataformas que, bueno, pues algunos ya conocemos y demás. Y, por supuesto, nos vamos al punto número 3, cómo generar dinero para esta cuesta de enero de este 2022 y es ser asistente online. Esto significa que, bueno, pues a través de la pandemia de años anteriores se ha llevado a cabo a través de diferentes plataformas el contacto en lo laboral y, bueno, pues de alguna u otra manera hemos descubierto que el asistente virtual ha tenido bastante éxito, es algo bien pagado, solamente necesitas una computadora, internet desde tu casa y ahora sí que levantarte para hacer todas las actividades. Esto significa que el día de mañana cualquier persona puede estar desempeñando, monitoreando y llevar a cabo la agenda de alguna empresa, de algún jefe. Y, bueno, pues ahora sí que es algo bastante práctico, muy bien pagado. Debes estar, pues, en constante comunicación con la persona que estás trabajando. Todo esto para que, bueno, pues el día de mañana tengas resultados satisfactorios. Hay inclusive algunas aplicaciones que te permiten llevar como una especie de calendario con recordatorios simultáneos al tu dispositivo electrónico y al de la otra persona que le estás asistiendo. ¡Órale, qué padre! Entonces, eso está increíble. Están conectados. Porque tú estás exactamente generando los recordatorios y la otra persona los está recibiendo en tiempo real o los estás programando desde días o meses de anticipación. Entonces, esto se viene a desarrollar a partir del COVID, que sabemos que todos estuvimos en diferentes plataformas. Zoom era una de las más importantes y hoy en día, bueno, pues sabemos que el ser asistente virtual no nos representa gran gasto porque no estamos saliendo y utilizando gasolina o algún medio de transporte. Lo podemos hacer desde casa, pues hasta no utilizas el uniforme tan seguido, ¿verdad? Está padrísimo eso. Y ahorras la lavada, dicen por ahí también. Exactamente. Entonces, tiene muchos beneficios. Ahorras dinero. Solamente es cuestión de manejarte muy bien con la persona que vas a estar trabajando para que, bueno, pues estés llevándole de pronto a través de tu dispositivo los correos, monitores de actividades, recordatorios y haciendo citas, generando pues ahora sí que todas las actividades que te soliciten. Entonces, está padrísimo, ¿eh? Oye, algo que me llama mucho la atención y que a raíz de la pandemia obviamente se potencializó es el uso de la tecnología. O sea, de verdad, yo sí, ténganle paciencia a todos los adultos mayores, a toda la gente que a lo mejor no le sabe muy bien todavía, a la tecnología. Incluso yo puedo decir que no le sea muchas de las cosas. Y sí, a veces nos vemos ahí con situaciones complicadas, pero para la juventud actual, ténganle paciencia a la gente mayor que pide por ahí ayuda o tiene dudas, pues explíquenles, ¿no? ¿En qué consiste? Echenme la mano con eso porque, híjole, de pronto como hijos somos bien ingratos. A mí me pasó con mis papás de... Porque ya la cita la tengo que sacar por el teléfono para ir al banco o para esto, para aquello. De manera virtual. Ya todo es de manera digital. Entonces, sí, yo llegué a un punto en el que me estresé y me desesperé con ellos un poquito de que, a ver, ya, pues aprendan ustedes. O contraté un asistente virtual. Claro, también se puede, aunque está bonito. Sí, 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 o sea, que te va llevando de pronto estas citas que son de pronto un poquito tediosas, el estar ingresando a las diferentes plataformas, estar buscando, llenando tantos campos que te vayan solicitando. Sí, y a veces varias veces, porque no solamente es el papá, también la mamá, también el tío. Para la vacuna simplemente, ¿cómo teníamos que ahí accesar a la plataforma? O ahora para el pago de las tenencias, es todo un tema, o sea, de verdad, Dios mío, paciencia con la tecnología y, pues, apréndale mucho. Para las placas, oye, para sacar la cita de la visa. Para todo, amigo. Para todo. Créanme que si usted de pronto conoce alguna de estas plataformas, puede estar ya hasta cobrando por hacer este trámite a través, bueno, pues, de una computadora y desde la comodidad en su casa. Oye, ¿ya estás pagando el interés? No, hombre, pues, al rato te va a salir gratis y vas a tener tus lujitos porque ya estás generando un dinerito extra. Claro, bien perseguido. A partir, bueno, pues, de esas actividades. Pero, bueno, ¿qué les parece si nos vamos a un corte, chicas? ¡Vámonos al corte! Pero no le cambien en casita porque ya estamos acercándonos a la recta final de hoy.